¿Cómo se va a comenzar a trabajar en esta agenda? Ingrese a www.agencia.sanluis.com y allí va a tener la grilla completa, pero bueno, son más de 33 localidades que se van a visitar con obras de teatro, con danza, con música. Así que bueno, es una hermosa oportunidad para todas las familias del interior provincial para que sean parte de esta movida. Ya están los horarios, digo, porque nosotros vamos a publicar toda la agenda, pero hay horarios fijos. ¿Cómo se va a trabajar? Así es, mira, por ejemplo, Villa Mercedes, que es el primer lugar que comienza a partir de las 17 horas, va a haber un grupo teatral que se llama Ayequén. Ellos van a estar allí en el Molino Fénix. Después va a haber otra actividad a las 18.30. Esto se trata de cuentos breves. Bueno, y después, por ejemplo, San Luis es el día sábado, sábado 8 de julio, bueno, a partir de las 15 horas hasta las 18, allí todo concentrado en el Centro Cultural Puente Blanco. Bueno, y así después posteriormente, bueno, Valdes, Quines, la gente de Luján, Los Molles, Carpintería, bueno, y un montón de localidades más. En todo el territorio provincial, entrada libre y gratuita, una invitación, pero súper exclusiva, bueno, para la familia, para los chicos, en vacaciones de invierno. Independientemente de toda esta agenda, Lucas, tenemos museos también en la ciudad de San Luis y es una linda propuesta para las vacaciones. Así es, mira, te cuento, con el tema de los museos del casco céntrico, atención, gratuito, para todos, grandes chicos, para los abuelos. Entonces, va a haber actividades, si bien la mayoría de estas casas culturales y museos abren de 8 a 20 horas, va a haber actividades puntuales. Por ejemplo, el jueves, todos los jueves, allí en el Dora Ochoa de Marramón, va a haber cine gratuito a partir de las 18 horas. Después, en el caso del Musal, todos los miércoles de 15 a 18 horas va a haber algo así como pintando historias. Va a estar, bueno, allí la artista Adriana Toledo, contándole historias a aquellos chicos que nos visiten y ellos van a poder volcar en un lienzo lo que entienden o lo que han escuchado de esa historia. Aparte, bueno, va a haber artistas, artistas puntanos, va a ser una grilla bastante interesante y, bueno, y obviamente las puertas de estos museos, casas culturales, hablamos de Musal, Doro Ochoa de Marramón, Archivo Histórico, Casa de las Culturas, bueno, todo con entrada libre y gratuita en todo julio.